Bienvenidos a un programa más de curiosidades. Esta vez vamos a empezar con una nota un poco más diplomática y es que representantes de más de una docena de embajadas y organizaciones internacionales se unieron al Departamento de Estado para plantar praderas submarinas en el río Potomoc. Los representantes dicen que su participación en la diplomacia verde es para ayudar a aumentar la conciencia de los desafíos del agua limpia en Estados Unidos. No es un típico día para algunos diplomáticos de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Alemania, España, Pakistán y otros países. Sin trajes de vestir, sin corbatas y con los zapatos cubiertos de barro, algunos ayudados por mascotas están plantando hierbas marinas en el río Potomoc, lo que demuestra su compromiso con la protección del medio ambiente, un proyecto que empezó en enero con los desafíos propios para asegurar el crecimiento del pasto marino. Es muy difícil y no es solo como una planta regular porque creo que realmente necesita un cuidadoso mantenimiento y atención, como cada vez que revise esa hierba. Nosotros la pusimos en la residencia del embajador. Pero seis meses después, está haciendo una diferencia. El pasto submarino es excelente para proteger el ecosistema natural. Ofrece muchos beneficios para el agua. Una de las cosas interesantes sobre las hierbas es que proporcionan sombra para algunas de las criaturas del río o las criaturas de la bahía. También proporcionan oxígeno al agua y al medio ambiente. Ayudan a atrapar la contaminación. Abordar el desafío del agua limpia es parte de la iniciativa de Diplomacia Verde del Departamento de Estado. Es ciertamente algo con lo que muchos otros países, la mayoría de los otros países, también luchan. Y así es algo que tenemos en común. Y podemos trabajar en torno a un producto simple que puede ser llevado a otros países para ser usado, simplemente con seis meses del cultivo de las hierbas y estas generan un gran beneficio para las vías fluviales. Algunos diplomáticos han manifestado que la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París afectará a sus alianzas, por lo que en vez de centrarse en las relaciones de país a país, se enfocarán en apoyar y trabajar directamente con los gobiernos y las comunidades locales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano comenzará y llamará a la acción para ayudar a proteger la vida marina de las amenazas del calentamiento global, la sobrepesca y la contaminación. Científicos etiquetaron a 54 pingüinos africanos de ocho colonias y rastrearon sus movimientos mientras buscaban alimento en aguas históricamente ricas en sardinas. Lo que encontraron fue que los pingüinos van a lugares de alimentación históricos que ahora están desiertos debido al cambio climático, como señala el Dr. Richard Shirley de la Universidad de Exeter y la Sociedad Zoológica de Bristol. Hay evidencia de cambios inducidos por el cambio climático en el Benguela, que han provocado que las especies se desplacen hacia el este y hay evidencia de impactos muy fuertes en la pesca en partes de Benguela. En Namibia, particularmente las poblaciones de peces, la existencia de sardina se han derrumbado. Estos pingüinos actúan siguiendo sus instintos, explicaron los investigadores, pero el clima simplemente está cambiando más rápido que su capacidad de adaptación. Cuando van al mar por primera vez, no tienen ningún cuidado paternal, no son ayudados por sus padres, no tienen realmente ningún conocimiento de dónde pueden encontrar comida. Todo lo que pueden hacer es seguir realmente las señales que ellos han evolucionado para detectar, así que los pájaros lo hacen, pero terminan donde no hay comida. Y como consecuencia, la supervivencia para los pingüinos africanos en el primer año es muy baja. El problema es doble. La pesca excesiva ha agotado la existencia de sardinas y las aguas cálidas han hecho que los peces vayan a las aguas más frías. Así que van a los lugares correctos, pero cuando llegan allí no están encontrando la comida que necesitan y creemos que están siguiendo pistas particulares que les dicen que estos deberían ser lugares con buenas condiciones ambientales, pero el impacto humano ha destruido el sistema de cierta manera, por lo que están atrapados en lo que se conoce como una trampa ecológica. El guino africano está en peligro. Ha disminuido en más del 50% en las últimas tres generaciones, por lo menos en los 30 años. La población del cabo occidental, que solía ser el baluarte, ha disminuido en alrededor del 80% en los últimos 11 o 12 años, una disminución realmente sustancial. Shirley dice que para salvar estas especies en el medio silvestre, la pesca debe ser suspendida y el mundo necesita comprometerse con un gran esfuerzo de conservación. Celia Mendoza, Voz de América. Pasamos a una nota más tecnológica y es que inició la construcción del mayor cable de fibra capaz de transmitir 160 terabytes por segundo que unirá a Europa con Estados Unidos. Con los trabajos de amarre en la playa de Sopelana, en Vizcaya, ha arrancado el despliegue del cable submarino Marea, que unirá España y Estados Unidos. Construido por Facebook y Microsoft y operado por Telefónica a través de Telsius, será el de mayor capacidad que jamás haya cruzado el Atlántico y también el primero que conecte Estados Unidos con el sur de Europa. Rafael Arranz, director de operaciones de Telsius. Es la primera vez que conectamos, además, a través de Virginia Beach, que es un punto de entrada que nos va a dar acceso a los principales contenidos y a los principales data centers de Estados Unidos con Europa. El cableado tendrá 6.600 kilómetros de longitud, 8 pares de fibra óptica y una capacidad de 160 terabytes por segundo, equivalentes a 100.000 millones de tweets, que ayudará a cumplir con las demandas de alta velocidad y servicios en línea. Una nueva ruta con la que se asegura una conectividad mayor y más fiable entre Estados Unidos, Europa y más allá, ha destacado Frank Ray, director de operaciones de red de Microsoft. Eso debido a que la infraestructura, cuya construcción se prevé culmine en otoño, se conectará con un corredor de fibra ya existente en Europa, que une con los principales centros de conexión como París, Frankfurt y Londres. Una empresa australiana está tratando de cambiar el modo de obtener energía de las olas, desarrollando un nuevo dispositivo para aprovechar el poder del océano, que estará disponible para instalación comercial en el 2018. Las empresas de energía renovable quieren aprovechar el potencial de las olas, el cual ha demostrado ser difícil de comercializar. Sin embargo, la firma australiana, Waveswell Energy, y su presidente, Tom Dennis, piensan que han cambiado el modo de pensar en cuanto a la energía de las olas se refiere. Su dispositivo aprovecha la potencia de las olas como un respiradero artificial. Las olas pasan y hacen que el nivel del agua dentro de esta cámara artificial que está abierta debajo del agua se eleve y caiga, y al hacerlo, comprime el aire y luego crea un vacío parcial al caer. Y usamos ese movimiento para impulsar una turbina de aire. El concepto de columna de agua oscilante se ha utilizado antes, pero el modelo Waveswell viene con una diferencia. Usamos el flujo unidireccional. El flujo de aire simplemente viene en una dirección a través de la turbina, mientras que todos los otros intentos han utilizado el flujo bidireccional. Las pruebas independientes encontraron que el modelo era por lo menos dos veces más eficiente que un dispositivo convencional. Cuando esté completamente construido, el dispositivo medirá 20 metros por 20 metros con la turbina de aire posada sobre el agua. Funcionará en la costa de King Island, en el estrecho de Bars, en mayo del próximo año. Henry Llanos, Voz de América. Por otra parte, un grupo de investigadores costarricenses desarrollaron un software que permite visualizar en tres dimensiones los terremotos en ese país. Tras tres años y un poco más de 24 mil dólares, el Instituto Tecnológico de Costa Rica hizo entrega de un software que permite visualizar en 3D exactamente dónde ocurren los eventos sísmicos y cómo fluyen las placas tectónicas. La conclusión de tres años de trabajo, en el que hemos visualizado por primera vez a nivel tridimensional, 32 años de puntos de origen de terremotos, todos juntos. Hablo de más de 100 mil puntos de terremotos que por primera vez se ven tridimensionalmente. Y de lo que yo sé, inclusive a nivel internacional, en el del mundo, una visualización tan exhaustiva de terremotos con las diferentes características que puede hacer el software prácticamente es única. Para la creación de este software se tomaron como base los datos sísmicos recolectados durante los últimos 30 años, o sea, 112 mil 431 sismos por el Opsicori, así como datos geográficos del programa PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología que trabaja en colaboración con la NASA. Con el software que se diseñó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, esto nos permite a nosotros ver, en primer lugar, la geometría, la forma que tiene la placa del coco una vez que se introduce por debajo de nuestro país, poder descubrir pequeñas fracturas dentro de esta misma placa por la desviación que tienen los sismos en profundidad. Y esto nos ayuda mucho a comprender un poco sobre la misma evolución tectónica del país. Los creadores de este innovador software buscan expandir sus fronteras y conocer en tercera dimensión otros procesos naturales. En este momento trabajamos para visualizar tridimensionalmente, que es algo que no se ha hecho, por ejemplo, los vientos del país, las precipitaciones, el movimiento de las costas por los efectos del cambio climático, etc. O sea, es un proyecto de visualización de datos científicos primero que nada. En este momento, por supuesto, los datos son los terremotos. Esta tecnología es parte de los proyectos que desarrolla el grupo de investigación IREAL que pertenece al programa eScience del Instituto Tecnológico, que continuará desarrollando softwares para entender de una mejor manera los diferentes procesos naturales. Google nos asombra una vez más. Esta vez nos lleva al desierto de Australia, donde podemos visitar un sagrado monolito desde la comodidad de nuestra casa. El monolito Uluru, un lugar sagrado aborigen en pleno desierto de Australia y uno de los principales atractivos turísticos del país, puede ser ahora visitado sin salir de casa y con guía incluido a través de la aplicación Street View de Google. La herramienta permite visitar diversos lugares del Parque Nacional Uluru Katahuta, en el centro del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se encuentra la formación rocosa de nueve kilómetros de contorno, conocido hasta hace décadas como Ayerro. Estas tierras pertenecen al pueblo aborigen Anangu, quienes llegaron al lugar hace más de 30.000 años y desde entonces guardan con recelo las leyes, las tradiciones y los lugares sagrados de sus antepasados. El lugar además es el lugar de 21 especies de mamíferos, 73 reptiles y 178 aves, animales que forman parte de las leyendas sobre la creación de este sagrado lugar. La aplicación de Google permite a los usuarios acercarse y enfocar detalles del monolito, caminar por el sendero Cunilla, a apreciar las pinturas rupestres o vagar por el manantial. Google ya ha plasmado en su Street View las imágenes submarinas de la Gran Barrera de Arrecifes, otro patrimonio de la humanidad que está situado en el noreste de Australia y tiene previsto incluir pronto al Parque Nacional Kakadu, en el norte del país. Investigadores del Centro de Tecnologías de Juego en Zúrich utilizan la realidad aumentada para mejorar las actividades creativas, incluyendo un libro para colorear que trae a personajes a la vida cuando se ve en un teléfono inteligente o tableta. Colorear es a menudo la primera oportunidad de expresión creativa de un niño, pero con todas las distracciones de los dispositivos digitales, ¿cómo mantener a los niños interesados? Según el Dr. Gavio Zunt, trayendo sus creaciones a la vida, delante de sus mismos ojos. Puedes colorear cualquier figura que quieras de manera tradicional, con color, pero luego mirando nuestra aplicación, esta figura cobra vida y el color se transfiere al modelo 3D en tiempo real. La realidad aumentada, o RA, mezcla los mundos real y digital. Una colaboración entre ETH Zürich y Disney Research ha desarrollado una serie de prototipos de RA. Usando tarjetas de personaje, un niño puede experimentar con la construcción de sonido y la manipulación de una banda virtual. Además, esta aplicación está diseñada para hacer más divertidas las galerías de arte, dejando que los niños ajusten y manipulen las obras de arte. Hasta el momento, son solo prototipos de investigación, sin planes de lanzamiento comercial. Pero Bob Sumner, del equipo de ETH Zürich, cree que el potencial de la RA está creciendo rápidamente. Estamos utilizando la realidad aumentada para mejorar las actividades creativas. Realmente creo que la realidad aumentada va a tocar a casi todos los negocios en el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En un ambiente de consumo al estilo occidental, siempre hambriento de nuevos artilugios, la Feria Electrónica del Consumidor de Shanghái de este año tuvo como plato fuerte los robots, quienes fácilmente infundieron el mayor interés. Siguen siendo un poco lentos y torpes, pero estos pequeños droides que bailan estilo Gangnam atrajeron mucha atención de los millares de visitantes que asistían a la demostración anual más grande de la electrónica del consumidor en Asia. Su versatilidad física es limitada y no pueden hacer mucho más que entretenernos y contestar preguntas sencillas. Los robots que realmente pueden realizar algunas tareas son más grandes y más caros, y por lo tanto, no muy adecuados para un hogar chino regular o uno en cualquier otro lugar. Otros innovadores están tratando de hacer artefactos más asequibles, como gafas de realidad aumentada o una elegante maleta que sigue a su propietario. Creo que la tecnología debería servir a la gente. Los expertos como John Kelly señalan que muchos de los robots y otros aparatos en exhibición no solo fueron ensamblados, sino también diseñados en China, destacando el cambio del país de una puramente manufacturera a una sociedad basada en la innovación. Las empresas chinas siguen creciendo cada vez más en importancia y están creando asociaciones con compañías occidentales para mejorar su tecnología. Así que estamos viendo que el desarrollo de la tecnología avanza rápidamente. A medida que crece el apetito del consumidor chino por los dispositivos, más y más innovadores están entrando en la carrera para crear la próxima cosa que debe tener, si se trata de una araña robótica o una cámara submarina de control remoto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Pasamos a temas de salud, pero siempre que sorprenden. Kenia se ha convertido en el más reciente país africano para introducir kits de autodiagnóstico de VIH en un intento por lograr que más personas conozcan su estado y busquen tratamiento. El gobierno estima que en Kenia hay casi medio millón de personas que son positivas sin saberlo. Lucy Wanjiku, de 25 años de edad, se enteró del nuevo kit de autodiagnóstico para el VIH y decidió probarlo. Los kits salieron a la venta en farmacias privadas, en Kenia, en mayo. El farmacéutico explica primero la prueba, los posibles resultados y la información sobre los hospitales públicos a los que puede referirse antes de administrarla. Según Wanjiku, el kit de autoprueba ayudará a reducir el estigma. Es su privacidad, nadie lo verá, no creo que haya mucho estigma para eso y además el farmacéutico no llegó a ver mis resultados, por lo que ni siquiera sabe si son positivos o negativos. Hay dos variaciones del kit de autodiagnóstico, el hisopo oral y el análisis de sangre. El kit contiene tres frascos con químicos que aceleran la desintegración de la sangre y una lanceta para extraer sangre. La prueba de la muestra de sangre se vende por aproximadamente ocho dólares mientras que el hisopo oral se vende a nueve dólares. El Ministerio de Salud, representado por la doctora Sara Masiuko, dice que un cuarto de los kenianos infectados con VIH no conocen su estado. La principal razón para introducir el autoanálisis del VIH es llegar a esta población no alcanzada, principalmente hombres y jóvenes. El gobierno espera poner en uso los kits de autodiagnóstico de VIH en los hospitales públicos a finales de este año. Henry Llanos, Voz de América. Un nuevo estudio ofrece noticias tranquilizadoras para las sobrevivientes de cáncer de mama que quieren tener hijos. Veamos. Para las sobrevivientes de cáncer de mama, la decisión de si tratar de quedar embarazada implica una evaluación del riesgo según la oncóloga Ann Partridge. Cuando una mujer joven es diagnosticada con cáncer de mama, a menudo necesita tomar quimioterapia y terapia hormonal. Terapia para suprimir o bloquear las hormonas con el fin de mejorar la probabilidad de que no volverá el cáncer de mama. Un fármaco anticancerígeno común, como el tamoxifeno, no es seguro de usar durante el embarazo e incluso puede prevenir la concepción, por lo que una mujer tendría que detener la terapia hormonal para tener un bebé. Sarah Murray y su marido Tom decidieron asumir ese riesgo. Fue una elección difícil. Fue difícil salir de la red de seguridad del tamoxifeno, pero al mismo tiempo, ya sabes, la posibilidad de tener una familia era algo a lo que siempre regresaba como parte de mi supervivencia. El miedo a no vivir mi vida era mayor que el miedo a la recurrencia. Otras mujeres que enfrentan esa opción pueden tener cierta tranquilidad a raíz de un nuevo estudio de más de 1,200 sobrevivientes, de las cuales un cuarto quedó embarazada. En realidad hay buena información que sugiere que las mujeres que van a tener un bebé están tan bien como las mujeres que no van a tener un bebé después del cáncer de mama. Henry Llanos, Voz de América. Y hablando del cáncer, los pacientes que padecen esta enfermedad están siendo instados a hablar sobre sus experiencias con los efectos secundarios de la quimioterapia. Esto después de un nuevo estudio que muestra que notificar los síntomas pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia. La quimioterapia puede prolongar la vida de los pacientes con cáncer, pero viene con algunos efectos secundarios desagradables. Un nuevo cuestionario en línea permite que los pacientes denuncien esos problemas cuando ocurren. Los pacientes podían autorreportar 12 síntomas muy comunes y molestos usando esta plataforma, ya sea fuera de casa, entre visitas o cuando entran a la oficina. El participante del estudio, James Sylvester, quien padece de cáncer de colon, dice que la aplicación es fácil de usar y obtiene una respuesta rápida. Las intervenciones pueden venir un poco más rápido. Es un camino de autodescubrimiento. Usted tiene más interacción con el médico. Como dije, la intervención puede ser más oportuna, más pensada y más preparada. Ethan Bush, quien dirigió el estudio, dijo que los investigadores también estaban satisfechos con los resultados. El 31% de los pacientes habían mejorado la calidad de vida a los seis meses cuando estaban utilizando esta herramienta de autorreporte de síntomas. Y encontramos que había una prolongación de dos meses en cuanto al tiempo que la gente podría tolerar recibir quimioterapia. Y lo más sorprendente, los pacientes mejoraron su tasa de supervivencia en casi medio año. Ver este tipo de impacto muy impresionante en cuanto a tiempo que la gente vive, realmente fue una sorpresa para mí. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hemos finalizado con las curiosidades de esta semana. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!